Música No hay necesidad de complicarlo Confiarlo, confiarlo, confiarlo Sin mucho hesitarme Aquí es la forma que me siento Me gusta, me gusta Si, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Seve años es una larga larga De alguna manera me hace rir Me gustaría decir casi la vez Es la forma que me siento Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Pues la vida no es una luminosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video